Les recordamos que pueden ir sacando sus títulos para este próximo viaje, aquí es igual. Y bien que tengan nosotros. Y aquí un poquito a poquito vamos llegando a la máxima velocidad, eh. Velocidad extrema. Alto contenido en la relegadita. Vale, pues ya ponida poquito llegamos al final de este viajotito. Vamos conformando la bolsa. Vamos. 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 Vamos.